Cali, Pachanquero Cali, Luz de Nuevo Cielo Cali, Pachanquero Cali, Luz de Nuevo Cielo De romántica luna, el lucero que es Lelo Mirar en tu valle, la mujer que yo quiero Y el chiquero que canta, calle que se levanta Cali, Pachanquero Cali, Luz de Nuevo Cielo Cali, Pachanquero Cali, Luz de Nuevo Cielo 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 Cali, Luz de Nuevo Cielo